Hola muy buenas a todos Estamos jugando a un videojuego un poco rarito Tony Hawk American Wasteland Vamos a darle al modo historia, claro que sí Claro, vamos a darle al modo historia cargando el juego Vamos a ir a modo historia Vamos a hacer un pequeño gameplay de lo que es el Tony Hawk American Wasteland Es un juego muy gastado, muy viejo pero... Pónganse en mi lugar, me da la paja de crear un juego con más gráficos Dejamos el Skater como el avión personalizado y ahora a continuación vamos a... empezar a grabar Voy a callar un ratito y voy a empezar a ver que sale del truco Wow, eso de violeta Eso también de violeta Wow, super combo Wow, super combo ¡No! ¡Cabeza! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Alto chabón! ¡Tiene una alta máscara! ¡No! ¡Mirenle los dedos! ¡Los dedos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué me revolvías la botella? ¡Eh! ¡Eh! ¡Guacho! ¡Eh! ¡La botella! Aquí podemos ver un clásico mendigo de mierda ¡Jajajaja! ¡ kimchi! ¿Qué tal, Skater? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chato? ¡Pamón esto! ¡Muño esto, la puta que te parió! ¡Oh! 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 Oh, pinta, oh... Oh, oh, sí, pinta... Oh, agitazalata, agitala... Hola, señor... ...constructor... ¡Se parece a Mario! ¡Se parece a Mario! Hola, oh, me saludo... Hola, señor conductor... Mire, este es mi escape, ¿le gusta? Oh, it's me, Mario... Mario, ¿quieres ver mi escape? Mario, mira mi escape! Mario... 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 ¡MARIO! ¡Me estás asustando, Mario, levántate! ¡MARIO! 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 ¿Por qué me haces esto, Mario? No me hagas fucking Mario! ¡MARIO! ¡MARIO! ¿Por qué me haces esto, Mario? ¡No me hagas fucking Mario! No, no, fuck, mario, la puta, que te, mario, 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 que esperas mario, pegame mario, pegame mario